¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Soy Leila. Espero que estén muy bien y en casita y cuidándose mucho, 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 mucho. El día de hoy ha venido a visitarme un amiguito de la granja. ¿Quieren conocerlo? ¡Sí! ¡Él es nuestro amigo Bartolito! ¡Hola, Bartolito! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, Leila! ¿Vamos a cantar con Bartolito? ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Y dice! ¡A cantar con Bartolito! ¡Vamos! Con las palmas arriba. ¡Y dice! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¿Cómo? ¡Mmm! ¡No, Bartolito! ¡Ese es una vaca! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡No, Bartolito! ¡Ese es un pato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Mmm! ¡No, Bartolito! ¡Ese es una oveja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Mmm! ¡No, Bartolito! ¡Ese es un lobo! ¡Vamos a seguir ayudando a Bartolito! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No, Bartolito! ¡Ese es un gato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No, Bartolito! ¡Ese es un perro! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Mmm! ¡Bien! ¡Bravo, Bartolito! ¡Muy bien! ¡Bravo, Bartolito! ¡Gracias!